Somos de Viges, la cuna del Guaylas, con mucho orgullo somos de la Real. De corazón vengo a demostrarte, como se baila nuestro Guaylas Huanga. Hemos nacido para hacer historia, y a donde vamos tenemos que triunfar. Aunque sufras, aunque llores, rezo fiel, nadie empecerá. Producción de musicales Los Alamitos, presenta a la voz incontrastable del Perú, Angélica Gómez. Che, nada me importa si a mí me quieres, nada me interesa si a mí me amas. Nadie se ha muerto de amor en esta vida, pensarás que por ti yo voy a morir. Che, nada me importa si a mí me quieres, nada me interesa si a mí me amas. Nadie se ha muerto de amor en esta vida, pensarás que por ti yo voy a morir. Qué tonta habrecido para enamorarme, qué ciega habrecido para ilusionarme. Tarde en mí que cuenta que no vales nada, que tú no mereces a mi corazón. Qué tonta habrecido para enamorarme, qué ciega habrecido para ilusionarme. Tarde en mí que cuenta que no vales nada, que tú no mereces a mi corazón. Che, nada me importa si a mí me amas. Che, nada me importa si a mí me amas, nada me interesa si a mí me amas. Nadie se ha muerto de amor en esta vida, pensarás que por ti yo voy a morir. Qué tonta habrecido para enamorarme, qué ciega habrecido para ilusionarme. Tarde en mí que cuenta que no vales nada, que tú no mereces a mi corazón. Qué tonta habrecido para enamorarme, qué ciega habrecido para ilusionarme. Tarde en mí que cuenta que no vales nada, que tú no mereces a mi corazón. Hoy me alejo de tu vida pero para siempre Porque tu cariño no me pertenece No me busques, no me llames que ya no te quiero Sigue tu camino, no vuelvas jamás Hoy me alejo de tu vida pero para siempre Porque tu cariño no me pertenece No me busques, no me llames que ya no te quiero Sigue tu camino, no vuelvas jamás Baila y canta con el orgullo de Juan Cayo Angélica Gómez Y renuévate con la nueva Internacional Perú Baila y canta con el orgullo de Juan Cayo